¡Suscríbete! 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 Y bailaré sobre tu tumba, y bailaré sobre tu tumba. Para todos los que han sido responsables de la represión en Euskal Herria, y no solo en Euskal Herria, sino en cualquier parte del Estado Español, también en Madrid nosotros tenemos capítulos de verdaderas y auténticas agresiones para los trabajadores y las trabajadoras madrilecas. Nosotros tenemos que apadecer en los últimos tiempos un hijo de puta, que se llama Ignacio, que es el presidente de la Comunidad de Madrid. Y eso no vamos a ir a caer esta nación. Y antes de todo eso, un circo de trabajo y todo el mundo va a poder ser de cago en Dios. Y esta canción se llama... No hay guerra, donde me suena, la verdadera, la voz del sistema, conlleva la violencia, pica de donde venga, de esta de su pieza. Cuento hay un decadón, ya tu mente dinero, solo una vez que... No hay guerra, donde te incluyen... No hay guerra, nada de la voz del sistema, desde el sistema. Villan stand, pues di poriedzial yo, sigo en mi Marshall, sigo en mi Marshall, sigo en mi Marshall. Seguro que no es ni uno, ni dos, ni tres Las personas a las que tenemos en mente Cuando precisamente queremos eso Celebrar su ausencia, celebrar su muerte La muerte en uno significa la vida de todos los demás De todos los que tenemos que padecerles Esta nación ¡Eso es la letra! 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 con esos de detrás eso está bien los detrás de la mesa también hueco hueco a un lado otros a otro los caballeros en el juego y se ponen atrás esas cosas los de acá antes seguro que saben de que va esto cuando dice la canción los dos grupos los chocamos los detrás detenido por ahí detrás los que tengan cómics inteligentes los aguardan aquí hay de todo aquí hay gente listos para aquí listos si no hay nadie esta lista la verdadera la verdadera la cosa del sistema la rueda del castigo y de la recompensa cultiva la sede la verdadera la verdadera la cosa del sistema la verdadera la cosa del sistema la verdadera la verdadera la verdadera la verdadera la verdadera No me llego No me llego Ponte desesperada Ponte desesperada La luz de este mundo Sistema Ahí el relo Ponte desesperada Claro Victoria a la margen izquierda Bueno, la semana que viene tocamos en la margen derecha Con Ríos Propaganda Seguramente ganen ellos y ellas